Un equipo del Villarreal que sobre el 1-4-4-2 nos genera siempre superioridad numérica por los costados, pero que nadie piense que es inamovible. Por un momento se convierte en un 1-4-3-3 y eso sobre todo permite que Gerard Moreno tenga libertad entre nuestros centrales y que Jackson, en la parte izquierda, un futbolista al que invito a que se fijen muchísimo, que estuvo cedido en el Mirandés, Senegalés que llegó en juveniles a este Villarreal, muy parecido a Chubes, podemos decirlo así, muy vertical, muy incisivo y de buen uno contra uno. En definitiva, los laterales de Emery son la clave, tanto Femenina como Pedraza, hoy Luis Enrique y Rodri tienen una batalla muy complicada y sí, deben estar muy pendientes hacia atrás porque este equipo de Emery necesita los costados. Muchas cosas a tener en cuenta. Pizarra táctica, el 11 del Villarreal, ¿qué destacamos ahí sobre la pantalla? Pues sí, sí, pero sobre todo ese 1-4-4-2 convertible en 1-4-3-3 sobre el gráfico de la pizarra táctica. Los costados, importante no perder nunca las ayudas defensivas cuando se incorpore Pedraza por Luis Enrique y luego Rodri, exactamente igual cuando lo haga Kiko Femenina. ¿Dónde está la variabilidad táctica de este Villarreal? Que Los Celsos se meta por carril central, pasando Jackson como extremo, Gerard Moreno con libertad y atentos también a Pino. Jeremy Pino, futbolista muy joven también de la cantera, muy móvil, ya saben, selección española. Un Villarreal que por momentos puede convertirse casi en un 3-4-3, Isidro. Gracias, Botello. Vámonos rápidamente al césped del estadio Benito.